en el vídeo anterior hemos visto los pueblos más bonitos de la provincia de girona y si os interesa ver el vídeo os he dejado el link abajo en la descripción hoy seguimos con otra de las provincias de cataluña y es el turno de barcelona silles es uno de los pueblos más bonitos de la costa de barcelona una auténtica joya que derrocha en canto de sus estrechas calles que conducen a bonitas playas con su paseo franqueado por casas de indianos y sus orígenes pescadores no puedes perderte la encantadora estampa de la iglesia de san bartomeu frente al mar el palau de maricel un edificio novecentista que se empezó a construir en 1913 o disfrutar de alguno de sus restaurantes con vistas al mar su ambiente nocturno es frenético siendo una de las capitales gays de europa y para los amantes del cine cada año alberga el festival de cine de sillas uno de los más famosos del planeta además de la gran playa que hay en el centro de sillas también puedes relajarte en otras playas como la cala morisca situada en un bonito entorno y de fácil acceso o la playa de porgin esta tranquila y menos masificada que la central un dato curioso es que el fundador del famoso ron bacardi nació aquí y es por eso que en sillas se encuentra la casa donde se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia de la marca pero también de la localidad y su relación con bacardi rupit es uno de los pueblos más visitados de barcelona se trata en realidad de dos núcleos urbanos por un lado rupit el núcleo principal y por el otro pruit un pequeño conjunto de casas a poca distancia del primero pasear por las calles empedradas y admirar sus bonitas casas de piedra te trasladará en el tiempo su bonito puente colgante su animada plaza mayor o su interesante castillo son sus principales atractivos aunque un simple paseo por sus callejuelas bastará para enamorarte de rupit castellar de nub conserva su esencia de pueblo medieval y de montaña con calles aduquinadas y ermitas románicas el pueblo también ofrece itinerarios para hacer excursiones como el que lleva a las fuentes de llobregat unos espectaculares manantiales que forman el nacimiento del río llobregat además de su ubicación destacable castellar de nub es un pueblo espectacular por la manera en la que sus casas se sintetizan con la roca de la montaña entre sus monumentos destacan la iglesia de santa maría y la iglesia de san vicente de rus y si te gustan los croissants que sepas que aquí los hacen gigantes y llegan a pesar un kilo colonia well es una pequeña población diseñada por el brillante antoni gaudí a finales del siglo 19 destinada a los trabajadores y familiares de una fábrica textil recorrer las calles y edificios de colonia well es trasladarte a una de las localidades modernistas más espectaculares de cataluña la obra que lo demuestra es la cripta de gaudí otros lugares que destacan son caa l'espinal y caa l'ordal ta verted es una localidad con poco más de 100 habitantes que destaca por ofrecer unas impresionantes vistas de los pantanos de sao y el parque natural del monseño gracias a su posición privilegiada sobre un peñasco su casco antiguo está declarado viente interés cultural y aquí se puede admirar la iglesia de san cristófol construida en el siglo 11 situado al sur de barcelona es conocido por sus playas y es uno de esos pueblos que dan vida a la comarca su hermoso y antiguo castillo de los fieles da nombre a la localidad posee playas grandes limpias y con servicio para cualquier necesidad y también un amplio paseo marítimo en el que da gusto pasear en cualquier época del año en la playa castelldefels se encuentran todos los bares de marcha nocturna también está el famoso puerto de port ginesta que hace posible la llegada de numerosas embarcaciones de todo tipo cuenta también con zonas verdes como el parque natural del garraf un espacio protegido con una amplia variedad de flora y fauna y donde se encuentra un monasterio budista así como senderos y miradores desde donde se pueden admirar la belleza del paisaje caldes de montbui es uno de los destinos perfectos para aquellos a los que les gusta disfrutar del turismo termal las aguas que fluyen bajo esta localidad alcanzan hasta los 74 grados siendo de los más calientes de toda europa caldes significa caliente y de ahí se originó el nombre de la localidad en su día la civilización romana construyó unas termas en el lugar muy bien conservadas que están declaradas bien de interés cultural se han desarrollado varios complejos dedicados al turismo termal muy cerca se encuentra la ruta a san miguel del fai uno de los espacios naturales más bonitos de la comunidad las vistas de su monasterio y la cascada son impresionantes estos son algunos de los pueblos más bonitos de la provincia de barcelona te agradezco por ver el vídeo hasta el final y te espero en el próximo con la provincia de tarragona